en su amor y en su paz. Amén, su bendición. Hay que darle las gracias a los ingenieros que diseñaron, aquí están ellos presentes acá, a los obreros, los trabajadores, la clase obrera venezolana, que también, todo lo que hacemos es trabajo, todo lo que hacemos lo obramos, y por eso nuestro presidente es nada más y nada menos que un obrero. El comandante Hugo Chávez le decía al padre que él quería venir a inaugurar esto. Nosotros tenemos que decir que hoy está con nosotros el comandante Hugo Chávez también, inaugurando, entregándole las obras al pueblo de Trujillo, al pueblo de Venezuela. Creo que hay un devoto que quería participar, el señor Pedro. Pedro, ¿cómo estás tú, Pedro? ¿Cómo te vas? ¿De dónde eres tú? De aquí vino tú. ¿Qué te parecen estas obras, Pedro? Estas son unas obras muy grandes que gracias a la gran coordinación que tuvo nuestro padre Miro, aquí desde que llegó, y de igual manera, junto con el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro Obrero, ha logrado un gran sueño de todo lo que es Inotú, y tenemos esta gran plaza que tenemos aquí. Gracias al gobierno nacional por todas las obras que vienen y que estamos realizando aquí en la población de Inotú. Esto ha sido una bendición para el municipio Rafael Rangel, que ha sido bendecido por dos partes. Primero, por ser la tierra del venerable doctor José Gregorio Hernández, el santo sentimental de venezolano y tierra del sabio Rafael Rangel. Dos grandes epónimos del gentilicio de nosotros los trujillanos. Así es, muchas gracias, Pedro. Rafael Rangel era discípulo de José Gregorio Hernández, médico. El doctor Razzetti fue contemporáneo, el doctor Rizquez también fue discípulo, un gran científico y un hombre santo. Hermosa combinación, ejemplo, como decía el padre Miro, para todas las venezolanas, para todos los venezolanos, para todos los hombres y mujeres de bien de este pueblo. Bueno, seamos como José Gregorio Hernández entonces, entreguémonos a los pobres, entreguémonos al pueblo, y queda inaugurada en nombre del presidente Nicolás Maduro, quedan entregadas estas obras para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Trujillo, para el pueblo de Inotú. Muchas gracias, muy buenos días.